Arriba Chapines El momento siempre es hoy Para hacer la diferencia Y dar siempre lo mejor Arriba Guatemala Todo puede suceder Tal y como lo queremos Solo es cuestión de creer Viva la mañana Arriba Guatemala Arriba Guatemala Arriba Guatemala Sí, señores Arranca Viva la mañana Y si usted quiere ser parte del aniversario de Viva la mañana Ya sabe cómo hacerlo Queremos que usted forme parte de nuestra celebración Vamos a reconocer a grandes personalidades Y participar realmente es muy fácil Como María René Díganos una de las opciones Cómo hace la gente si quiere llevar su pase Para poder ir a compartir un pedacito pastel con nosotros Aunque sea un pedacito Ahí aparecen en pantalla sus opciones Nos puede enviar un mensaje a vivaleme Arriba guatevisión.com O un mensaje directo a nuestro Facebook Viva la mañana guatevisión ¿Qué nos tiene que decir? Díganos cuántos años lleva viendo ya Viva la mañana Y qué es lo que más le gusta del programa Quizás sea la parte noticiosa El en contexto maravilloso de todas las mañanas O cualquier otro segmento del desayunador O la manera en que todos probamos acá Cuéntenos qué le gusta de Viva la mañana Y si no le gusta nada también cuéntelo por favor Se lo pedimos Escríbalos Sutilmente Sutilmente por favor Que nosotros aceptamos todas las críticas Vivaleme arroba guatevisión.com Viva la mañana guión guatevisión es nuestro Facebook Por un mensajito directo inbox Ahí nos puede mandar un mensajito sin ningún problema ¿Qué les parece chicos? Lindo Parece fenomenal Acompáñenos por favor Nos encanta este momento en el que podemos convivir con ustedes Y que la fiesta que supuestamente es para nosotros Nos agasaja Pero la verdad es que ustedes son los protagonistas ¿Cuántos hace que veías Viva la mañana? Lo veía Lo veía Tengo por lo menos unos nueve años de ver el programa ¿Un año de ver el programa? Más o menos ¿Tú cuánto hace? No más hace que los ves Hace más Hace once años que viví a la mañana Sí, es cierto No se haga que sí lo digas Bueno, ¿y cuánto hace tú? Como igual nueve años Nueve años Una chiquititita Mi mamá siempre fue un fiel fiel a la vida a la mañana Y yo me despertaba todos los días Está muy bien Bueno, ahí está Mire, respuestas espontáneas 8 de la mañana con 37 minutos Ale Guzmán, la tipster Siempre tiene buenos consejos para nosotros Ale, buenos días ¿Qué trae de bueno para arrancar esta mañana? Nos cuenta, por favor La queremos ver ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alejandra Guzmán Y les doy la bienvenida a la tipster Hoy vamos a conocer un poquito de moda nacional Vamos a hablar con el diseñador Augusto Castillo Y vamos a conocer esas bolsas que él hace Con esa calidad y buen gusto Que lo distinguen Bueno, mi marca empieza a través de que Fundo una fábrica hace dos años Para fabricar productos de alta calidad de cuero y textiles Para muchas marcas Para tratar de dar una calidad óptima No la calidad a la cual estaba acostumbrado el mercado guatemalteco La marca Augusto se inspira en Guatemala En su flora, su fauna, su gente Y sobre todo en sus textiles Más que todo en los huipiles Entonces, para mí es un orgullo Sacar la inspiración de cómo mezclar los cueros Para poder resaltar estos textiles guatemaltecos En menos de un año la marca ha evolucionado un montón Ahora se encuentran diferentes líneas de productos No solamente son las bolsas de mujer Que hoy por hoy han ido aumentando en diferentes diseños Ahora tenemos cloches, tenemos bolsas que se pueden doblar Hay crossbody, hay un montón de diferentes gamas en esa línea Pero también hay una línea de hombre Hay una línea de joyería Y hay una línea de accesorios pequeños Como portachequeras, portapasaportes Billeteras de hombre, billeteras de mujer Neceseres Entonces, todo va creciendo Así como el mercado lo ha ido pidiendo Así va la marca creciendo Y en cuanto a algunos tips de estilo Y cómo utilizar nuestras bolsas ¿Quién mejor que Augusto Castillo Para compartir con nosotros unos excelentes consejos? Quiero compartir con ustedes algunos tips para utilizar sus bolsas La primera es que ya la bolsa ya no tiene que combinar Tanto con el cinturón como con los zapatos Ahora la bolsa debería destacar por sí sola Guarden siempre sus bolsas con la funda que viene Para que así no acumulen polvo en el lugar donde las guardan Use su bolsa sin pena Ya no tenga miedo de no usarla para no ensuciarla Ya hoy por hoy hay demasiados productos que limpian cuero Limpian textiles Y si no en la lavandería con mucho gusto se lo van a hacer Para ganarte un selfie stick Ingresa a Facebook Dale like a la tipster Luego dale share a la promo de Alcatel One Touch Y participa Aprovecha entonces la super promoción que tenemos para ti Gracias a Alcatel ¿Ya escuchaste cuál es la dinámica? Yo te espero como siempre en este espacio Soy Alejandra Guzmán y esto es la tipster Con 40 minutos señores y señores Qué buenos consejos, ¿verdad? Buenísimo, gracias a Ale Que sabe de todo y nos da esos consejos todas las mañanas Bueno chicos, a desayunar A desayunar, como les había dicho Hoy tenemos un rico desayuno Siempre con la mayonesa que prefiere la familia guatemalteca Así es, es Olivelli Light Pues que está deliciosa, ya saben que tienen que probarla Y miren otra opción diferente para poder presentar un dip O hacer varias cositas con ensaladas Es el cottage cheese o ricotta Que lo vamos a mezclar con un poquito de Olivelli Light Vamos a ponerle unas gotas de la deliciosa salsa inglesa Olivelli también Anabelli Y un poquito de cebollín picado y perejil Listo, lo mezclamos y ya tenemos, miren qué bonito Inclusive la consistencia para presentarlo Es fácil de hacer decoraciones y todo Y el sabor espectacular Pruebenlo chicos y van a ver que les va a gustar Muy fácil de preparar Gracias Ana Bailey, buenos días chicos Gracias Ana Bailey Señores, señores, ya arrancó ayer el reto de salsa en Viva la Mañana Empezó con todo, eh Tuvimos los participantes de Viva la Mañana Que lo hicieron muy bien Fuerte de aplauso para Alejandro y Crista No quiero repasarlo Lo vamos a ver ahorita De veras, muchísimas gracias Y por supuesto, los chicos de Polyplay que se llevaron ayer el triunfo Pero vamos a hacer un repasito de lo que pasaba ayer en este reto de salsa Usted no se va a salvar, eh Sin reserva baila porque baila Bailando por una... Así que vamos Vamos a ver Al equipo de Viva la Mañana Crista García y Alejandro Vidal A la pista, vamos ¡Bailando por una... Eh, qué por favor de la viva la maña Voy a ir buscando, buscando como un loco por el mundo Insistir, ya no aguanto un segundo Alguien venga, dígamelo Ya, si la miento por aquí o la miento por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya, yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti Mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito, mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito, mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Vamos a ver, Mara, arrancamos contigo ¿Cómo lo vimos? Lo vimos muy bien, la verdad me gustó mucho Se ve que se pusieron de acuerdo Se ve que coordinaron, me gustó mucho la alegría Lo más importante es disfrutarse lo que uno se hace Y definitivamente ellos se lo disfrutaron Actitud, sonrisa, todo el tiempo Muy creativos en sus pasos, así que muy bien Déjenme felicitarlos principalmente por su carisma Muy muy bueno hacia la gente que está allá en casita Me imagino que lo han de haber disfrutado bastante Y pues ahí vamos también, excelente coordinación entre ambos Y pues todo excelente Vamos ahora a presentar a la pareja número 2 Señoras y señores Representan a Ponle Play, Pamela Paz Y nuestro querido José Castillo Vamos chicos, bienvenidos Segundo baile son los conductores de Ponle Play Arranca la música y así bailan José y Pamela Vamos El veredicto de los jueces en este reto de salsa Muy bien, la verdad me gustó mucho, súper coordinados Muy bien también, me encantó, creo que hubo bastante creatividad de pasos Muy bien, solo felicitarlos, principalmente José, muy buen guía para su pareja Principalmente con la cuenta que es muy importante para bailar salsa ¿Cuál es el total de la pareja número 1? El total de la pareja número 1 son 74 puntos Muy bien Muy bien Dimos batalla, dimos batalla El total de la pareja número 2 es 86 puntos Y ahora sí, señores y señores, el voto de la gente Ya tenemos ahí una calificación importante Pero la gente votó a través de redes sociales también ¡Ponle Play! Para Ponle Play Bueno, y sigue la competencia porque mañana No, lo hicieron muy bien chicos, lo hicieron muy bien Hubo esfuerzo, estaban coordinados, hacían el mismo paso Y nos tocó con la ropa de dar noticias No, lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien Y mañana la gente de Ponle Play se va a enfrentar Porque esto es eliminatoria directa Hay muy buenos premios chicos, ya les vamos a contar Hay cenas, hay valenciencia Hay cosas muy buenas realmente para los ganadores de este reto Se van a poder hacer masajes, ¿verdad? Van a poder ir a hacer yoga también Así que atención porque vamos a regalar varias cosas a la pareja ganadora Y mañana se mide la gente de Dale que va Con la gente de Ponle Play ¿Aceptaron o no el reto los chicos de Dale que va? ¿Le preguntamos? A ver Y llegó la pareja de Baile de Dale que va Vengan chicos, vamos a dar la bienvenida Y les contamos de que fuimos retados ahí en Viva a la mañana Para poder participar en un concurso de salsa Y déjenme decirles que lo aceptamos, ¿sí o no? ¡Sí! Presentamos nuestra pareja de Baile Oficial La señorita Lourdes Figueroa Y el caballero Alain Kenny Moran ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Alguna impresión? Eh, sí, vamos con todo.com Muy bien, ¿Alguna impresión es? Todo va a salir muy bien ¿Verdad que sí se puede? ¡Sí! ¿Verdad que vamos a ganar? ¡Sí! No se lo pierdan entonces este miércoles 18 Dale que va, Baila en Viva a la mañana Un poquito de salsa con nuestra mejor pareja Adelante chicos, demuéstrenos un poquito Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca tardí en persona Como la gran mayoría Pero al campo ¡Ah, preparadme! Aguas José, aguas Pamela Está duro, está duro el rato Está duro Y los que ganen mañana Se van a enfrentar con Descubriendo Para el nombre Que vamos a Lorraine Bueno, Lorraine baila Lorraine también tiene sus pasos Ya está buscando los pasos Lorraine cuéntenos Por favor, está buscando Está ya, ya No podemos hacer ningún papelón Somos solamente ustedes dos ¿Está lista o no Lorraine? Sí, sí, sí Venga para acá Muy bien Ahí está, muy bien Venga que vamos a grabar un pro ¿Qué vamos a bailar ese día? Vamos a bailar Kimbara Muy bien Kimbara, Kimbamba Kimbara, Kimbara Que fue Kimbamba Eh mamá, eh mamá Bueno, ya tenemos los pasos básicos ¿Verdad? Ya tenemos los pasos básicos Vamos a tener unas cuantas sorpresitas Ahí El suyote para arriba y para abajo ¿Verdad? Bueno, hablando del suyote No, el suyote ¿Qué era el suyote? Era el hotel donde estuvimos El suyote era un hotel de baños termales Donde estuvimos ubicados en Tokio, Japón Hay que recorrer dos horas Pero finalmente se llega al suyote Señales, señales Dale la pena Ocho a la media de la compartida Y ocho minutos Y hablando de lugares maravillosos Estuvimos en este santuario maravilloso Y esto es parte de lo que hacíamos Descubriendo Japón Junto a ustedes Junto a ustedes Y vamos a iniciar el recorrido Por este santuario Y como lo comentábamos hace instantes Tenemos la posibilidad De que nos acompañe Un verdadero especialista en el tema Porque bueno Forma parte de la familia Del equipo Que todos los días Está en este santuario Recibiendo a miles de personas Que quieren conocer mucho más Sobre la historia Y sobre la esencia de este lugar Quiero presentarles a Señorito Y él va a platicar con nosotros Y nos va a contar Datos muy interesantes De este lugar Señorito muchas gracias Usted es muy amable Por recibirnos en este lugar Explíquenos para toda la gente Gracias por ver el video